¡Suscríbete al canal! ¡Ese fue un muy buen tiro! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Rodrigo Durado. Quiñones. ¿Podrá orquestar un contraataque? Quiñones. ¡El cañonazo! ¡Y esa fue una atajada brillante! Lo intuyó bien, ¿no? Córdoba. La controla Angulo. Bruneta. Córdoba. Tigres. Busca abrirse el paso. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? La controla Gorriarán. ¡Esta es la oportunidad para Quiñac! Ni controló bien el balón ni la definió bien. ¡Qué buen comienzo de partido, doctor! La cuestión es cuánto más van a poder mantener este ritmo los jugadores. Tigres. El balón se fue. ¡Saque de puerta! Vitinho. Pichini. Pichini. Llevaba buen impulso, pero no resultó al final de cuentas. Tigres. Domina el balón, pero no lo suficiente para lograr una buena ofensiva. ¡Están buscando penetrar! Se las arregló para hacerlo muy mal. Rafael Carioca. Bruneta. Gorriarán. La controla Quino. Gorriarán. ¡Esta es la buena! Vitinho. Buena oportunidad para la contra. Y la controla Pichini. Parece una jugada de peligro. Rafael Carioca. Vitinho. Atlético de San Luis. Tiene la oportunidad de contraatacar. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Giniac. 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 Pichini. Julio Domínguez. La controla Zanabria. El portero se encarga de ella. Despeje larguísimo del portero. Giniac. 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 La distensión del inicio se mantiene hasta ahora. Giniac. Y va para adelante. Quiere superar a la defensa. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. Ah, qué bien la interceptó. Bueno, parece que tuvo un lapsus momentáneo y se quedó corto de miras. Porque tenía opciones a su alrededor y ni siquiera levantó la cabeza. Giniac. Giniac. Y no entró por una tajada de las más elásticas. Giniac. Sonríe de forma irónica. Al menos se lo toma como el buen deportista que es. Rodrigo Durado. La juega hacia la derecha. Linda pelota que bien lo vio. Buscó el espacio. Le gana como si estuviera hecho de hule. No más. Al descanso ha dicho el árbitro. A decir verdad, quizá este no era el partido que muchos esperaban. Ya que a pesar de todos los esfuerzos, no ha caído el gol. Incluso los cracks deberían ponerse a reflexionar. Este equipo ha jugado muy bien. Cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración. Hasta el descanso. Y por supuesto, la segunda mitad. Tigres. Sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado. Al menos en el marcador. Aún con nada para nadie. Inicia el segundo tiempo. Tigres. Ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador. Pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejorar. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Y arranca la contra. ¡Viva! Un buen pase. Y esta podría ser la buena. Buena jugada acompañada de un muy buen movimiento. Javier Aquino. Salen de contragolpe. Joaquín. La controla Angulo. Rafael Carioca. Córdoba. Ahora sí. Vámonos con todo al contraataque. Pichini. Sucesión rápida de pases. La controla Rodrigo Durado. Momento ideal para el contraataque. No era fácil adivinar la jugada, pero hizo su trabajo. Deben aprovechar al máximo este robo de balón. No irán más lejos. Topan con pared. Rafael Carioca. ¡Le pegó directo! Rodrigo Durado. Busca su delantero. ¡Qué buena intervención! El estadio entero sigue esperando que pase algo en el encuentro. Un 0 a 0. ¡Infumable! La cantidad de espectadores de este partido. Quiñones. 43.886. Recibe el pase en zona de peligro. ¡Dispara el arco! Y allá va. Sanabria. Debes jugar más rápido en transiciones como esta. Aún tenemos un 0 a 0 y mucho en juego en este encuentro. Pase al hueco. Una buena carrera y un movimiento inteligente, pero termina estrellándose con el muro defensivo. Javier Aquino. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Sales la Monch. Tienen mucho espacio. Hay peligro de gol. En control, compañero. Guido Pizarro. Javier Aquino. La controla Córdoba. Joaquín. La controla Rafael Carioca. La controla Gorriarán. ¡Qué bien la paró! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Ikiñak! Ahora el árbitro parece tener que conceder un penalti y lo ha hecho. Tigres. Quiere aprovechar esta oportunidad. Pues que protesten lo que quieran, pero vaya cinismo. Eso era infracción. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Cambio. Este jugador asumió la responsabilidad de tirar desde los 11 metros. Hay que aguantar la presión. No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima. No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima. No cometió nada. No cometió nada. Gol de Tigres. Convertido en el minuto 74. Número 10. Se rompe el empate, es 1-0 Pierden uno por cero Pero todavía resta tiempo para marcar goles Y seguramente dar vuelta al marcador Y la obtiene y se abre un espacio ¡La entrega! Un despeje decente, totalmente necesario Atlético San Luis fue muy descuidado con esta jugada No importa la situación, debe sacarle el mayor provecho a todo Los rechazan una y otra vez Gorriarán Llega con mucha presión Un pase bien medido Y la mandan adentro Último recurso defensivo Pero con eso basta Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos ¡Hace una jugada fantástica! Y va para adelante Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo que este es bravo Le gusta encarar Gorriarán Gorriarán Tigres Sigue ganando gracias al único gol del encuentro Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo Vitinho Se lo quita de encima y recupera la pelota Estos son los últimos toques Me parece señor Martinoli que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar y por poco los liquidan Envío profundo a la carrera ¡El impacto! ¡Es una gran oportunidad! Córdoba ¡El árbitro suena su silbato! ¡Se acabó! Por fin llegó el alivio Ahora se puede disfrutar el sabor de la victoria En lugar del de las uñas Que apenas quedan aquí Fue un gran partido Giniak Es el mejor jugador del partido No hay nada más que decir